Te voy a dejar aquí porque tú sabes que no puedo tenerte y hay otras personas que te van a dar un mejor mañana. ¿Oíste? Te amo mucho. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Casi me atropella? ¿Qué le pasa, señora? ¿Acaso va a dejar el niño abandonado? Yo estoy dejando abandonado por la situación económica de la cual estoy pasando. Entonces, yo sé que dejándolo aquí, esta persona sí le pueden dar el cuidado que no le puedo dar yo ahora. Papi, te voy a dejar aquí porque tú sabes que no puedo tenerte y hay otras personas que te van a dar un mejor mañana. ¿Oíste? Te amo mucho. ¿Qué piensas hacer a esa señora? ¿Acaso piensa dejar a ese niño abandonado? ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Casi me atropella? ¿Qué le pasa, señora? ¿Acaso va a dejar el niño abandonado? ¿Y cómo usted sabe que yo lo estoy dejando abandonado? Señora, yo estoy observando todo. Desde un principio, desde que venía. La lo estaba observando. Yo estoy dejando abandonado por la situación económica de la cual estoy pasando. Entonces, yo sé que dejándolo aquí, esta persona sí le pueden dar el cuidado que no le puedo dar yo ahora. Señora, pero yo no creo que esa es la manera correcta de te dejar su niño abandonado. Y dígame, ¿no ha buscado ayuda en otra parte? No sé, porque usted es mujer y entiendo que se le puede amplificar la vida más. Bueno, señor, realmente, yo sé que usted me va a juzgar por eso, pero tiene que escuchar mi realidad. Y sé que no me justifico con lo que voy a decir, pero sí he tocado puertas y me la han cerrado. He ido a buscar empleo, pero cuando ven el niño me dicen que no. En la habitación donde yo estoy, la señora me dijo que tengo que irme porque el niño llora mucho. Y por eso también lo estoy dejando en este lugar, porque aquí le pueden dar una mejor vida, de las cuales yo no se la puedo dar. Señora, no sé, ¿y ha buscado ayuda política o de instituciones? He buscado todo y no he conseguido nada, porque siempre me dicen que me espere, que me espere. Y llevamos dos días sin comer, el niño y yo. Guau, señora, la verdad que me conmueve mucho su caso, porque yo cuando pequeño fui abandonado y no me crié con el calor de una madre. La verdad sé que se siente no tener el calor de una madre. Guau, qué bueno que me entiendas. A ti te dejaron abandonado y miren la buena posición que estás ahora. Ahora sí entienden por qué quiero dejar a mi niño abandonado. Señora, ¿sabe qué? No quiero que otro niño pase en la situación que yo pasé. Vaya y busque a su niño, que yo le voy a ayudar. ¿En serio, joven? ¿Me vas a ayudar? Sí, señora. Y no solo eso, le voy a dar el empleo en una de mis empresas. Y también le voy a dar un apartamento para que allí viva con su niño. Y me voy a asegurar de que todos los meses le llegue una compra para que tenga una buena vida con su hijo. Vaya y traiga al niño, que yo creo que tiene dos días, que no come, que le vamos a dar de comer. Vaya, búquenlo. Vaya y traiga al niño, que yo creo que el niño estudie en una de las mejores escuelas de acá del país. Vaya y traiga al niño, que yo creo que el niño estudie en una de las mejores escuelas de acá del país. Vaya y traiga al niño, que yo creo que el niño estudie en una de las mejores escuelas de acá del país.